¿Qué es la formación de la Nucía? ¿Qué es la formación de la Nucía? La única forma de luchar contra el paro es formar a las personas desempleadas y eso es lo que estamos haciendo, invertir mucho dinero para que de esta forma estas 140 personas cuando finalicen sus cursos tengan más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo y sean más competitivos en el mundo laboral. Hay que destacar que la inversión es una inversión importante para este segundo curso, son 250.000 euros que hay que sumar a 150.000 que costó el primer curso que dura la duración de seis meses, por lo tanto una vez más demostramos el compromiso que tenemos con las personas desempleadas. En este caso, diez personas desempleadas, un coste total de 400.000 euros y que esperemos cumplir el objetivo de que salgan bien preparados, que por supuesto consigan el certificado de profesionalidad nivel 2 y de esa forma puedan encontrar un puesto de trabajo. Este proyecto comenzó el 30 de mayo de este año y es la continuación del anterior Edformen, Edformen la Favara 4, primera etapa. En este Edformen van a ejecutar los alumnos un certificado de profesionalidad de nivel 2, montaje y reparación de sistemas microinformáticos y continúan los mismos diez alumnos que estaban en la primera fase, es decir, fueron seleccionados, aprobaron la primera fase y continúan con la segunda. Este proyecto tiene una duración de 12 meses, en los cuales los alumnos van a tener una formación integral, tanto en materia de microinformática previamente dicha, como en módulos complementarios, como es el caso de alfabetización informática, de promoción y fomento del trabajo autónomo e incluso les preparamos para, si quisieran en un futuro, poder presentarse a obtener el certificado de la ESO. Este curso tiene una duración de 1920 horas, de las cuales 775 son de formación propiamente dicha y 1145 de trabajo, es decir, ellos están trabajando en diferentes departamentos del Ayuntamiento de Lanuncia, haciendo labores informáticas y de administración principalmente, por ejemplo, en el lab, en el centro juvenil, en el polideportivo, etc. Gracias. 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 Gracias.